Hola letritas, soy Sofía y os voy a traer un nuevo vídeo. Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque va a haber un sorteo de uno de los libros de la saga Lux. Hoy os traigo un vídeo más de la sección Conociendo Sagas y vamos a hablar de la saga Lux, escrita por Jennifer L. Almento y publicada por Plataforma Neo. La saga Lux está compuesta de cinco libros más una precuela que sería como el libro cero, pues se desarrolla cronológicamente anterior de toda la saga. El orden de la saga Lux es Obsidian, Onyx, Opal, Origin y Opposite. Y la precuela que es el libro que ha salido este año es Sados. La saga principal comienza cuando Kat, nuestra protagonista, se muda a Virginia Occidental junto a su madre y la casa donde van a vivir a partir de entonces está al lado de la de Damon y Dee, dos hermanos que son muy guapos, que son muy atractivos, tienen los ojos verdes muy brillantes y de un color bastante extraño y lo que les hace especiales es que son Luxen. Luxen es como una especie de extraterrestres, pero no son ni con antenas, ni verdes, ni nada de eso. Y a partir de ahí comienza nuestra historia. Voy a pasar a hacer un balance breve sin desvelaros nada de cada libro. Los dos primeros para mí tuvieron muchas similitudes con Crepúsculo y Alto, que no os eche para atrás, porque son escenas contadas, pero nada, estas dos similitudes empiezan a partir del segundo libro hacia la mitad. Ya no hay nada, no se parecen en nada, ni escenas, ni nada, y la verdad es que va mejorando. Para mí el tercer libro fue un libro puente que no pasa exactamente mucho, te informan de cosas nuevas, pero es para mí el más flojo. El cuarto libro sin duda es increíble, te desvela muchísimas más especies que hay, es mucho un ir y venir sin parar, es genial el libro, para mí es el mejor. Y luego el quinto libro, para mí fue un final bastante sencillo, pero que sigue habiendo aventuras, los personajes te siguen sacando alguna carcajada y está muy bien. Respecto a los personajes, Kat es un personaje bastante peculiar en algunos aspectos, principalmente porque es bloguera, tiene un blog de literatura donde hace reseñas, habla sobre libros y a veces hace vídeos, en algunos aparece Damon y es bastante gracioso. También me gusta ese algo que ha creado la escritora de que por la casa haya muchos libros, que de repente se ponga a leer, es bastante peculiar. Además, es una protagonista muy fuerte, que sabe lo que quiere y que lucha por ello. Luego tenemos a Damon, que es el chico malo, por así decirlo, que tiene mucho carácter, sus diálogos son muy ingeniosos y divertidos, y quiere proteger siempre a su familia y lo antepone ante todo lo demás. Y luego para hablaros de otro personaje que no sea así, los principales, voy a hablaros de Dee, que es la hermana de Damon. Y Dee es como... es una chica muy alegre, muy simpática, que siempre intenta ayudar a Kat y intenta convencer a su hermano para que le dé una oportunidad a ella. La verdad es que me gustó muchísimo. Ahora vengo a hablaros de la precuela de la saga que es Sados, que ha sido publicado este año por también la editorial Plataforma Neo y es un libro bastante finito y que yo lo consideraría complementario. Aporta bastante porque está narrado desde el punto de vista de Dawson y Bethany. Dawson es el hermano de Dee y de Damon. Este personaje no es lo nombrado porque en el inicio de la saga Lux no aparece porque está desaparecido y te cuenta la historia de él y su parejo. Para mí la historia de amor es más dulce, más un amor a primera vista, pero que te aporta bastantes datos sobre lo que sucede en los otros libros. También me hace mucha gracia que aparezca Damon como muy chulito, que dice algunas frases que luego vemos en la saga que hace. Por ejemplo dice, nunca haría tal y luego ves en la saga principal que lo ha hecho. En primer lugar decir que son unos libros muy rápidos de leer, muy ágiles y muy entretenidos. Yo recomiendo esta saga principalmente porque los personajes que ya he nombrado son muy reales, muy cercanos y porque la trama es bastante diferente, creo que, de extraterrestres en este sentido que los hace la escritora, no hay nada más en el mercado o por lo menos yo no lo he leído. Creo que hay mucha aventura, muchos misterios que se van desvelando, que te van dejando con intriga, que están muy bien llevados. Es como un libro muy completo que tiene romance, tiene mucha carga familiar, mucha aventura, toque paranormal. Es una saga bastante completa. Los libros están narrados desde el punto de vista de Kat, únicamente los tres primeros libros. A partir del cuarto ya aparece también el punto de vista de Damon y eso lo hace mucho más interesante. Creo que ese punto de vista te saca más de una sonrisa, ves cómo es por dentro y te acercará muchísimo más a él. Como ya he dicho al principio del vídeo, voy a hacer un sorteo y se trata de Sados, de Jennifer L. Armantrott. Es la precuela y voy a sortear este libro principalmente porque no hace falta haber leído la saga principal, no contiene ningún spoiler, que es lo mejor, y es bastante finito y creo que puede gustar y si no habéis leído la saga principal os incita a leerla. El sorteo es nacional, lo siento mucho por los que viváis fuera de España, pero es que el envío lo va a hacer la editorial. Para participar únicamente tenéis que estar suscritos a mi canal y retuitear el tuit que voy a dejar en la cajita de información aquí abajo para que podáis entrar en el sorteo. El plazo del sorteo es un mes, os voy a dejar aquí abajo la fecha exacta. Desde que suba el vídeo va a haber un mes para participar. El ganador lo voy a decir por Twitter y si pasa como en el sorteo internacional que no reclamaron el premio que no han reclamado, o sea, si pasa una semana y no se ha reclamado el premio, volveré a resortear. De todas formas os voy a dejar en la cajita de información las bases escritas por si no habéis comprendido bien lo que he dicho o por si tenéis cualquier duda. Y lo siguiente que voy a decir no son requisitos obligatorios para participar ni suman puntos, pero si queréis hacerlo también está bien y es seguir el Twitter de la editorial que os la dejaré aquí abajo y comentar en este vídeo. Espero que os animéis a leer esta saga que a mí me ha gustado tanto y que de vez en cuando releo algunos libros o pasajes. La verdad es que los personajes os van a encantar si la leéis y si lo habéis hecho queréis hacerlo decírmelo por los comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión. Y si no la habéis leído, no sé qué esperáis para ir a vuestra librería a por ellos. Gracias por ver el video.